no hace ruido buenos días con alegría chicos dios mío qué sueño tengo que guapa y está sudadero cuando así no la vi sí qué guapa estás tiene las piernas pues nada chicos hoy hemos pasado nuestra primera noche aquí en la casa y ha sido raro porque tenías que adaptar a la casa obviamente y se le ocurrió la brillante idea de ponerle el pasillo una lucecita y yo no encontraba mi antifaz así que yo con luz es que no duermo es que no me despierto veo luz sabe como que no duermo profundamente así que era voy a llevar a ella al colegio que son ahora mismo son las 6 y 26 pero yo ya 13 que hace usted su vida ahí que hace usted su vida ahí y esta es otra estas dos estas dos petardas 13 subiéndose en mi cama en mi cara y luego en tu puerta me ha mirado mirado queriendo entrar y todo el baño cuatro veces sí o qué todavía no han aprendido a pasarse la puertecita de ahí y pelusas ha dormido toda la noche en el patio porque es que es que vamos es mortal 13 entró pero pelusas no por la puertecita la he metido yo esta mañana es que de verdad o sea en el garaje dice en el garaje pelusa dormido en el garaje y 13 no 13 entró solo tienes que mover una puertecita chicas una puertecita así plim 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 en fin bueno nos vamos a ver si encontramos el autobús escolar de la ya me voy a hacer mi primer café en la casita nueva porque si he dormido es que ni tres horas yo a las cinco y media ya estaba levantada y entre medias ya he dormido fatal te digo ni tres horas habré dormido en toda la noche porque además dice frank que había un mosquito a mí el mosquito no me ha molestado las cosas como son pero si la luz que puso francisco en el pasillo si todo sabe que esta vez que es raro 13 13 hasta de una intensidad madre mía quien dice que ha dormido muy bien ha nacido el aire william si verdad mi amor pelusa que mi amor y tú y tú tenéis que aprender a entrar y salir mamá ya ha salido ella que hoy ha soñado con comprarte un pez qué bonito sueño qué bonito sueño también he soñado que que donde compré el pez era una pescotería de peces y de loros como la taza no porque lo que no están en el mar si se mueren bueno porque depende que he tenido que ir a llevar el haya al instituto o sea le he tenido que llevar yo con el coche porque el autobús no ha venido pero es que ayer tampoco la recogió entonces a ver si hoy nos contesta que Frank le mandó un email al colegio y si no el haya también iba a ir a hablar con la encargada del tema de los autobuses segundo café del día a las 10 de la mañana no puedo o sea no sé cuántos cafés me voy a tener que tomar hoy si quiero sobrevivir el día yo voy a decir primero porque solamente me tomaré más porque os voy a decir una cosa el tema es que ya llevamos con el cansancio acumulado no es ya o sea cansancio físico obviamente porque os podéis imaginar la paliza de cajas de todo porque le estaba diciendo yo a Angie ahora yo como hemos podido acumular en 7 meses tanto Dios mío o sea que pasada que pasada y y total que que cosa está diciendo a que eso física pero mental también sabéis porque pues tenemos que hacer más cosas tenemos que trabajar tenemos que en fin estar pendiente teléfono we soul esto lo otro lo de la moto en fin que no es solo hacer la mudanza aunque aquí no grabemos pues cuando estamos trabajando pero pero entonces es mental físico estrés ansiedad ay un poquito de todo un poquito de todo y bueno pues el cambio la vida bueno yo ayer estaba yo tengo un problema y os lo voy a contar aunque no necesité y no me estoy preguntando mi problema yo tengo que dormir 8 horas para que mi o sea yo tengo que saber que voy a dormir 8 horas si yo sé que voy a dormir menos de 8 horas o 7 7 está bien porque en verdad yo o sea en mi mente me encantaría dormir todos los días 8 horas pero nunca duermo pero eso es lo que más paz me produce o sea más bienestar yo creo que ya sabiendo eso yo estoy tranquila ahora como yo sepa que voy a dormir pocas horas como eran ayer que eran casi las 12 digo yo imposible no voy a dormir porque yo no me duermo nada más que me duermo o sea nada más que me acuesto no me duermo entonces digo voy a dormir 5 horas y a mi cabeza un mosqueo o sea yo ayer por la noche estaba enfadadísima o sea estaba enfadadísima no pude disfrutar bien el sabes el tema de de la noche acostar porque miraba el reloj yo las 10 y media las 11 las 11 y media mira mira eh y encima claro William duerme solo desde hace muy poquito entonces a las 11 y media estaba Fran leyéndole un cuento al niño a las 11 y media de la noche leyendo un cuento tranquilamente plácidamente y yo que no va a dormir el niño nada yo no voy a dormir nada encima hoy me tenía que levantar más temprano porque iba a llevar a el haya entonces digo yo a las 5 y media a las 6 y media ya estoy de en planta total chicos que eso que yo aunque luego no duermo bien esas 8 horas o 7 horas aunque no sé pero yo o sea eso es eso es mi o sea lo que a mi me gustaría evidentemente nunca duermo 8 horas nada más que el fin de semana y tampoco de hecho el fin de semana duermo menos pero el fin de semana yo me acuesto y digo como no tengo hora igual nos acostamos a la 1 y a las 7 o las 8 yo ya estoy en planta pero es voluntariamente no es con una alarma es más mi cabeza que lo que después lo que duerma me entiendes pero ya empiezo ya estoy enfadada ya no me duermo bien porque ya estoy diciendo duérmete no piense duérmete duérmete más tarde bueno dejadme en los comentarios si sois igual porque seguro que no estoy sola en el mundo y ahora si me voy a hacer el cafecito no me da para este agua puede que si y vamos a seguir vamos tenemos que ir a Ikea para comprar unas cosas para los cajones porque como no empieces de la base ya viene montando después pues y ya casi pues terminamos esto la casa casi hemos terminado todo así que ya la casa que queda un porte ¿verdad? un porte quedará ¿eh? un par sí porque la cocina está todavía todo la comida y todo eso todavía bueno un par de portecitos y se acabó o sea que hoy yo creo que entre hoy y mañana terminamos y el jueves limpio y chimpó y ya está y aquí pues poquito a poco poquito a poco pero sabéis lo que me da a mí ver todo desordenado es que también eso es otra que me pongo mala pero bueno ya está un poquito a poco lo voy ordenando un poquito a poco voy colocando todo en su sitio uy ha salido el sol mirad que bonito que bonito pero luego miro esto y digo yo y esto y esta maravilla y esta maravilla maravillosa tengo que limpiar el patio por cierto me habéis dicho noe no cortes las cortinas lávalas porque las delinquía encoge entonces no las voy a cortar si las voy a lavar y después de lavadas veré lo que le tengo que cortar ¿sabéis el problema? que muchos me habéis dicho que las deje así imposible porque las gatas trece y pelusa le encanta meterse ahí entonces me llenan todo de pelo entonces es un coño mirad como tengo que trabajar y franqueo en cámara de eso porque la cámara ah no porque se ha nublado ahora de repente se ha nublado pero entra el sol por ahí de una manera que es imposible o sea es que es imposible y franqueo en gafas de sol de verdad que no puedo con mi vida así que hemos puesto esa paño ahí para luego compraremos la cortina pelusa ya aprendido a entrar y salir pero es que quiere estar todo el rato en el garaje ella va a vivir en el garaje y es que uy que pelo que me parto dios mio que no me había visto dios santísimo es que me he hecho un moño porque hemos ido a recoger a William en bici o sea hemos ido a la casa de alquiler hemos cogido las bicis y hemos recogido a William y nos hemos venido en bici para traer las bicis andando o sea en bici y no tenerlas que montar en el coche porque estamos muy cerca una casa de otra entonces que eso me lo habéis preguntado mucho que si la casa de alquiler y esta que si estaban cerca están cerquísimas daros cuenta que el colegio es el mismo tanto de William como de Laia no cambian el colegio que eso era una cosa que miramos a la hora de comprar casa es que no tener que cambiar a William sobre todo bueno a Laia sabíamos que era más fácil no cambiarla porque aquí en la ciudad solo hay dos high school pero a William si que hay un montón de elementaris entonces ¿qué cariño? no no son zapatos son cajas de zapatos donde hemos metido todas las cosas pero no hay zapatos no están las cosas de la cocina porque la hemos usado para eso ¿te gustan? total que que eso chicos que una de las cosas por las que nos costó tanto encontrar una casa o sea nos costó es que tú realmente si te quieres comprar aquí una casa pues si no tienes pensado donde pues tienes un montón de opciones pero nosotros en nuestro caso como tenía que ser una zona muy concreta y pequeñita porque como os digo aquí hay muchos elementaris y entonces y no queríamos que William cambiase el colegio suyo pues se nos reducía muchísimo el círculo ¿no? entonces la verdad que va complicada y está la cosa súper complicada en esta zona por el tema de los colegios que son muy buenos que te está ¡eh! pero espérate que la lave ay Dios mío total que por eso nos encantó entre tantas cosas esta casa porque decíamos madre mía es que podemos ir andando al colegio podemos o sea en fin andando a ver andando sí puedes ir pero mejor en bici espérate que yo te lo lavo que yo te lo lavo madre mía no me esperas bueno chicos pues nada nos vamos a ir a Ikea que Fran quiere comprar como os he dicho unas cosas para la cocina Dios mío hace un día espectacular me encanta mi salón ay estoy enamorada no puedo con la emoción o sea es que no puedo es que ayer por la noche estábamos aquí yo con la lucecita bueno no sentados porque no tuvimos tiempo de sentarnos en el sofá pero la luz que hay en esta casa o sea no sé cómo explicar lo que me gusta y el césped lo bonito que está me va a dar pena cuando pongamos la valla os lo digo porque se ve tan bonito cuando estás aquí que después claro va a estar ahí va a estar la vallita blanca entonces hasta la mitad esto no se va a ver todo este frontal no se va a ver se va a ver una valla blanca que quedará bonito porque se ve la valla yo pondré macetitas pero el alcahueteo aquí mi alcahueteo vecinal de aquí pues no lo voy a tener si lo voy a tener desde ese lado desde ese lado sí pero desde este no la verdad pero bueno así que nada me voy a tomar no te ha gustado la fresa uy para que tú digas eso no saben a nada vaya mi amor guapo precioso porque esto te ha pegado solo estoy muy calentita estoy calentita no sé y tú estás muy frío tú tienes las manos muy frías te has quemado aquí no no me he quemado es que yo tengo una mancha bueno tú también la tienes lo que pasa que no te la ves date la vuelta que te la vean los carameluchis no pero se te pone blanca claro claro porque yo tengo una mancha de nacimiento aquí y William la tiene la misma que yo una fresita cuando yo nací le dijeron a mi madre que eso era del esfuerzo y que eso se me iba a quitar hasta hoy y William la tiene igual es mi fresita ¿qué fresita? como que contiene forma de fresa es una mancha roja que tengo ahí justo aquí mamá ¿qué? hoy no puedo ser real no entre semana no hay que hacer limpieza estomacal no cariño si no es porque William si es por tu bien es por tu bien hay que comer bien William está súper feliz o sea cuando le hemos ido a recoger y dice vamos a la casa nueva vamos a la casa nueva es como que quiere estar aquí todo el rato no quiere ir para la otra ya pero ya la otra está de hecho creo que nos queda lo he dicho con un par de portes y chimpó y ya está pues nada chicos me voy a tomar un café y es que no quiero ser pesada pero el enamoramiento que tengo con la casa es que os lo juro que no lo he tenido con ninguna casa o sea con ninguna y mira que la de Málaga estaba enamoradísima de esa casa estaba súper enamorada pero es que esta no sé no sé por qué es que es como que la siento tan 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 hogar y yo creo que es y os voy a decir por qué y aunque parezca una tontería es que el salón es más chiquitito o sea la casa de Málaga teníamos todo abierto ¿no? cocina salón zona de juegos de William el otro salón o sea no sé si os acordáis pero una planta completamente abierta ¿qué pasa? que esta me da más la sensación como si es un pisito ¿no? que lo tienes como todo más recogidito aunque me vais a decir el salón pequeño pero es que tenéis que ver cómo era mi casa de España ay mi niña mi casa de España era enorme o sea es que eran 600 metros cuadrados de casa o sea imagina bueno 400 no 600 era con el terreno pero 400 metros cuadrados de casa o sea os podéis imaginar o sea era enorme entonces ¿qué pasa? que sí está muy bonita y me encantaba yo estaba enamorada de esa casa pero no era tan 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 como esta porque esta tiene el salón chiquitito aunque tiene los techos grandes pero el salón es chiquitito porque tiene como esa separación allí el salón nuestro de la casa de Málaga era igual que este porque además estábamos hablando Fran y yo de la distancia que teníamos de lo que es el sofá a la televisión y era igual lo que pasa es que aquí teníamos la cocina que daba una amplitud por detrás y por el otro lado daba mucha amplitud y aquí está como las paredes entonces entonces bueno que yo sé que luego me dices pequeñita pequeñita me refiero el salón es pequeñito comparado como no es que sea pequeñito es visualmente o sea la sensación porque tiene las paredes y el otro no y esta tiene aquí como la escalerita aquí detrás y hace como lo hace lo hace como cerraíto luego otra preocupación que tenéis que cuando nos cambien las ventanas cuando nos cambien las ventanas esas ventanas que no van a tener nada ni barrotes que los pajaritos para que no se estrellen bueno primero va a tener mosquiteras eso va a empezar y segundo si pondremos alguna pegatinita o algo pero no se ve transparente porque tienen eso no lo hemos pedido transparente sino que sean como estos que son como un poquito grisáceos así para que para la luz para que no entre tanta luz porque eso también sube la electricidad entonces pues eso eso chicos 13 ¿estás feliz? tú estás feliz pero tu hermana o sea tu hermana no sé si está feliz o no está feliz porque no quiere estar con nosotros tú te has pasado toda la noche con nosotros tiquitaca tiquitaca pero tu hermana te ha pasado toda la noche en el garaje toda la nochecita en el garaje chica no entiendo espero que no esté triste o algo ella está feliz desde luego no se le ve triste o sea está cariñosa vas allí te roza y esto y lo otro pero pero no sé como en la otra casa estaba siempre con nosotros bueno en verdad no en verdad en la otra casa estaba siempre en la oficina no sé si os acordaréis mirando a la ventana pero coño yo pensaba que aquí iba a ella querer estar fuera y ahora mismo no la sacamos fuera porque hemos echado insecticida fuera por el tema del o sea es que no sé le digo a Fran Dios mío yo no he visto tanto bicho junto en la vida y hay una de arañas esa zona de ahí es que todavía es que es que madre mía es que esa parte de allá arriba porque decía Fran que no llegaba esa parte de arriba en la pérgola está lleno de arañas entonces Fran ha echado un poquito de flip flip pero vamos creo que ahí no llegaba y no y no las han matado ahí ahí están las jodillas entonces por eso no he dejado que salgan por cierto otra cosa que me decís si no os da miedo que se escapen y que se queden preñadas pues no porque las dos están castradas o sea si es por eso me dan miedo que se escapen obviamente pero no preñarse porque están castradas las dos ninguna de las dos puede tener bebés un minuto de silencio para la lámpara que ningún carabelluche quiere vendemos por facebook si oh pues mira por facebook marca aunque sean 10 dólares te dan no sé qué va más de con la lámpara lo que ponemos es por 50 dólares lámpara vintage lámpara vintage ahí quedaste chica espérate en verdad yo estoy de coña porque a mí no me parece tampoco súper fea no me parece que no me parece que pegue con nuestra decoración pero fea tampoco es o sea a ver hombre es que en otra situación en otra decoración pues es vintage claro por ejemplo hemos comprado esta uy francisco capitado que hemos comprado esta que va pegada al techo hasta que bueno pues hasta que pase un tiempo y podamos poner como ahí no sé lo que haremos pero tenemos que llamar a un electricista un poco más adelante que tenemos que sacar varias varias tomas de de luz y esas cositas en el baraje afuera eh para sacar los puntos de luz ¿no? de corriente que diga y también nos tienen que poner más luces fuera en fin queremos hacer algunas cositas de electricidad pues ya cuando eso vemos que hacemos aquí porque claro eso está en medio pero pero no está en medio no va a estar en medio con la mesa entonces eso me da a mí un poquito de cosita pero bueno no va a ser lo mismo algo colgado que eso pegado ahí al techo que da luz y fin así que ahora os enseñamos como queda montada bueno pues nada mirad que mona la lámpara mirad que facherita quedó la lámpara uy maravillosa astrastra como último modelo es como un concepto de hay pero no hay la vida la oscuridad la luz la oscuridad total que no nos vale la lámpara porque el casquillo es más grande que eso la base de la lámpara que hemos comprado es más estrecha que que original o sea que la agujero que hay la estructura donde tiene que ir anclada entonces no tendríamos que quitar todo el mecanismo todo esto se quita esto se quita el fondo donde se anclada todo no es demasiado ancho para eso uy que susto tengo que buscar una nueva lámpara sí ah ya dice la llave si mañana viene el autobús te tengo que llevar yo otra vez o sea tengo que ir contigo otra vez ¿no? no voy a ir de nada claro vaya a ser que no vaya a ser que no vaya no vaya ¿no? claro me ha dado como una reacción alérgica mañana tampoco viene a la otra vez con la oficina en plan ¿el qué? que si no viene mañana tampoco que volver hombre ¿pero qué te ha dicho? que o sea debería haber estado aquí y que nos deja ir donde tengo que llevar qué raro he dicho o sea no había nadie y dice pues no no sé entonces que no había nadie o sea ni una sola persona pues ahí no debería haber recogido al debo que raro mañana sabes que te voy a tener que llevar que no va a estar ¿verdad? porque es que no había nadie y es imposible que no haya nadie en esta urbanización ni en la otra que sea del colegio es que no es que es imposible bueno pues vamos a comer ensaladilla o sea ensaladilla oh madre mía vamos a comer tortillita ya se ha comido todas las zanahorias y ¿qué tengo aquí? alguna gata y luego de postre fresitas aunque William las ha tanteado ¿sí? ¿y por qué has dicho antes que no sabía nana? porque está un poco blanco bueno aquí estamos bajo la luz esto está blanco bajo la luz de la luna de la oscuridad bajo la luz de la oscuridad así que nada esta es nuestra cenita de hoy algo rápido porque es tarde también otra vez yo quería hoy prontito pero no, no, tan tarde bueno tú sabes no es mi media pero ya por lo bueno por lo bueno lo bueno es que nosotros hoy vamos a ir al Ikea y yo le he dicho a Fran Fran estoy reventada o sea a ver si no me he ido o sea no digo Fran estoy súper cansada o sea no he dormido nada meterme ahora en el Ikea la verdad que no me apetece nada y le digo ¿por qué no nos quedamos y organizamos? porque yo estaba sufriendo por todo lo que tenía que organizar o sea que teníamos toda la ropa que organizar o sea yo esta mañana no sabía que ponerme ¿qué te pasa? yo esta mañana no sabía no sabía que ponerme vamos porque no tenía nada lo que había lavado en la lavadora es lo que me he puesto que lo tenía recién lavado entonces teníamos todo lo que nos habíamos traído ya nos hemos traído toda la ropa y todo y lo hemos colocado todo así que ya está todo nuestro armario colocado faltan los zapatos que todavía tenemos la caja de zapatos ahí pero todo está y eso que es bueno porque le he dicho a Fran esto que ya sabemos que necesitamos cosas del Ikea ¿sabéis? porque si no hubiésemos colocado la ropa no sabíamos que necesitábamos sí o sí una cajonera una cajonera o sea una cómoda necesitamos vamos a quitar el mueblecito como el tocador que tenía tiene nuestro nuestro vestidor no tiene como tiene un tocador pues eso lo vamos a quitar y vamos a poner ahí unas cajoneras para la ropa interior ya no quiero más no, sí, sí te lo tienes que comer es que tu tocador es un quiero y no puedo es que eso no o sea es un tocador de nada o sea no entiendo la verdad porque ni luz ni nada ahí estoy ya no, entera entera ya tienes que comer eso era un huevo entonces ahí ponemos una cajonera para los pijamas y la ropa interior porque ahora mismo tenemos la ropa interior y los pijamas en cacharritas que compré pero que no que es un coñazo de ahí coger las cosas eso va ahora hasta que compremos algo pero no, es un coñazo así que así que nada chicos ya sabemos por lo menos que necesitamos yo creo que eso será súper necesario y ya mañana pues vamos al Ikea tranquilamente y ya está y no me pongas aquí que te he pillado William está deseando ir William está deseando ir al Ikea no, es verdad no eso lo dice no quiero ir quiero dar una cancha chiquitita ¿quieres qué? una cancha chiquitita ¿una qué? una cancha chiquitita ¿qué dice? solo con chiquitita chiquitita te entiendo una casa chiquitita una casa chiquitita que William quiere una casita en miniatura que tenga cocinita que tenga camas que tenga todo eso pero en miniatura ¿no? está obsesionada pero eso en el Ikea no lo hay ¿dónde hay? no sé habrá que mirar cuando tengas todo tu cuarto ya recogido porque ahora vamos se te ha hecho un desate como para meter cosas en miniatura uy que me da me da un perren que vamos sí, William te lo tienes que comer entero te quedan tres cachitos mira campeón sí, sí William William están todos los carabelluchis diciendo William 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 mira, mira todos los carabelluchis William 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 pero ellos a ti sí William 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 mira todos ahí están William come esos tres cachitos que te quedan venga William que te están viendo corre yo no quiero más ¿sí? ¿sabes quién te está viendo? toda la gente que nos para ¿eh? y se quiere hacer una foto con nosotros y te dicen cosas William ¿qué tal? ¿cómo estás? pum no quiero más venga cariño están diciendo William campeón come venga un segundo más venga abre venga son dos cachitos dos este y este ya está venga qué rico muy bien ese y ese otro muy bien venga come ese y ese cachito no le quites ¿eh? bueno pues nada chicos que vamos a cerrar aquí el vlog gracias por estar otro día más aquí con nosotros a mí me hace mucha ilusión estos vídeos porque luego los veo y los reveo con el tiempo y me acuerdo ay nuestra primera noche cuando pasamos la primera noche en la casa y nos levantamos y teníamos todo por medio y mira ahora que tranquilo mira ahora ya todo sigue estado todo por medio todo sigue estado todo por medio no pero pero sí luego me gusta el video no ese cachito que falta así que nada chicos gracias por estar otro día más aquí con nosotros no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales ya sabéis que en Instagram hemos estado subiendo un montón de historias hoy podemos helados no porque no porque no es fin de semana entonces eso chicos que en Instagram que en Instagram subimos un montón de cositas así que y por adelantado siempre así que seguidnos en Instagram familia Caramelucci también en TikTok subimos contenido que no subimos en Instagram y también nos encontráis como familia Caramelucci también nos encontráis como familia Caramelucci y como Noewi que yo tengo el mío personal que subo allí muchas rutinitas y acompáñame en un día o al supermercado y cositas así así que pasaos por allí dicho esto nos vemos mañana poned la cara que va que va adiós a la cara que va a ser sí vamos a ver Gracias por ver el video.